Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Barista Mario TV hemos tenido muchísimas preguntas sobre el comandante, pero que es el comandante, el comandante es un molino super especializado, es considerado uno de los mejores y para muchos el mejor molino manual que existe en el mundo tengo la suerte que después de muchos años puedo tener uno en mi colección de accesorios de café y hoy quiero hacer un episodio exclusivamente del comandante, así que vamos a conocerlo, un poquito de su historia de que está hecho, que lo hace mejor que otros, y bueno, vamos a moler y vamos a ponerlo a prueba así que, bienvenidos ahora sí, vamos a poner al comandante a prueba ¿cómo lo vamos a poner a prueba? vamos a hacer 3 moliendas distintas tengo pesado yo 20 gramos para hacer una molienda gruesa 20 gramos para hacer una molienda media y 20 gramos para hacer una molienda fina, y vamos a tomar cuánto tiempo me demoro haciéndolo a un paso regular vamos a empezar con 30 clics que según el comandante es una molienda media gruesa colocamos los 20 gramos que usualmente es una buena medida para una o dos tazas de café y ahora sí vamos a empezar vamos a ver cuánto nos demoramos 1, 2, 3 ahí acabamos 1 minuto 15 para moler una molienda media gruesa 30 clics en el comandante ya vamos a analizar la molienda al final y vamos a hacer moliendas ahora un poco más finas ahora vamos a bajar la avenida clics ahora vamos a bajar la avenida clics ¡Gracias! Un minuto con 28 segundos para la molienda media en 20 clics, solo 15 segundos más, así que hay que hacer mucho más. Pero ahora sí vamos a ir a la que es mucho más fina. Vamos a mover el comandante a 10 clics. Y ahora sí, empieza la tortura. Miren, un minuto con 42 segundos. Yo pensé que iba a hacer mucho más. Eso sí, allá vemos que está listo, pero sí lo sentí mucho más duro y ya me empezaron a agarrar un poquito los brazos. A pesar de que era relativamente cómodo, pero bueno, vamos a ver la calidad de la molienda. Bueno, pusimos a la prueba del comandante. Les cuento que hasta yo estoy gratamente sorprendido con los resultados. Es primera vez que yo hago esta prueba que acabamos de hacer. Entonces tenemos 20 gramos de café, molienda media gruesa en 30 clics. Tenemos una molienda media en 20 clics y tenemos una molienda fina en 10 clics del comandante. A mí lo que me sorprendió es que en la molienda gruesa me demoré un minuto con 15 segundos aproximadamente. Y solo 15 segundos más me demoré en moler una molienda media. Y lo que más me sorprendió es que la molienda fina, ya como para espresso o para moca, apenas me demoré 15 segundos más que el segundo y 30 segundos más que el primero. Yo pensé que me iba a demorar uno o dos minutos más. Podemos ver que los grados están bien marcados. Se nota que esto está medio grueso, como para una prensa francesa o para una Chemex o un B60 si lo voy a poner más de 40 gramos. Podemos ver que en la molienda media hay mucha diferencia, incluso visualmente, entre la gruesa y la media. Es como para un B60, un galita, un molita, una cafetera de casa. Y podemos ver la más sorprendente de todas, la molienda fina. Lo más bacán del comandante, les puedo decir, que ya tengo usándolo años y en la prueba que acabamos de hacer, es la consistencia que tiene. Cuando ya tienes mucha experiencia en el mundo del café, tú pruebas molinos de todos rangos de casa, semiprofesionales, profesionales, automáticos, manuales. Y los más precisos que yo he tenido la suerte de utilizar son el EK43, que es un molino súper caro, como para retail, para cafetería. Un molino que cuesta más de 4.000 dólares. Y el comandante, súper consistente. Podemos ver el tamaño de las partículas, son muy parecidas. Es muy consistente, es relativamente rápido. Así que eso para mí fue una muy, muy grata y positiva sorpresa. Otra cosa que me gustó bastante, que me gusta bastante el comandante, aparte de la consistencia, es la calidad de la molienda. Yo sí he hecho pruebas que hago cafés molidos en un molino tradicional, en el EK, en el comandante. Y el comandante y el EK, sobre todo el comandante, cuando hablamos de molinos manuales, sí tengo una mejor extracción de café. Tiene mejores sabores, se nota que el café es más rico. Utilizando el mismo café, misma agua, mismo método, misma técnica, pero la molienda influye bastante. Así que eso sí tiene puntos a favor del comandante. Otra cosa que me gustó, mientras estuve moliendo, el comandante es relativamente cómodo. Puedes agarrarlo con una mano y su forma de girar, esto es donde es lo que tú mueves para poder mover las muelas. Es relativamente cómodo y fácil. Yo he probado otros molinos manuales que es un poco incómodo, se sale la tapa. Este de aquí se siente el peso, sientes la fuerza, sientes la consistencia. O sea, de repente un granito se queda trabado, pero enseguida el comandante lo agarra y lo empieza a triturar y a moler. Así que, de todos los que he usado, es uno de los más cómodos. No he tenido la suerte de usar todo, sobre todo las gamas caras, pero sí les puedo decir que el comandante es muy cómodo. Es mucho más fácil de utilizar que molinos incluso de buena calidad, manuales. Entonces yo creo que el comandante sí se lleva algunos puntos con eso. Y bueno, vamos a probarlos, vamos a ver las moliendas, pero puedo ver que van a servir justamente para todo lo que necesitamos. Así que pongámoslos a la prueba. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, comprar o no comprar el comandante. Veamos los pros y veamos los contras. Los pros, se nota la calidad, una calidad excepcional. Se notan los materiales, el cariño, los logos. Cada pieza tú sientes que es algo de muchísima calidad, tiene muchísimo peso. Las personas que saben de café lo reconocen. Es como tener, yo qué sé, en el mundo de los relojes un Rolex, ¿ya? Es algo que es muy, muy bueno. Eso es uno de los pros. Contras, su precio. Es usualmente, es caro, dependiendo de qué país lo estás consiguiendo. Yo lo más barato que lo he visto en mercados internacionales es en más de 250 dólares. A mí, personalmente, yo tuve que traerlo de Chile y me costó más de 350 dólares. Y eso, hicimos un descuento porque compramos más de cuatro comandantes con personas de laboratorio. Yo sé que están bajando un poquito de precio, pero igual no dejan de ser un producto relativamente caro y no para todos. Otro pro del comandante, la consistencia y la calidad. No solo de los materiales y de qué está hecho, sino de la molienda, que es lo que más importa. La calidad del café que voy a extraer. Para eso estamos aquí. Y si ya llegas a este nivel y estás considerando un comandante, definitivamente es una herramienta que te va a ayudar a elevar el café que vas a sacar en tu casa o en tu negocio. Así que por ese lado es muy recomendable. Otro pro, lo puedes llevar a todos lados. Tú no puedes llevar un molino probablemente eléctrico, grande o un atolo gigante. Pero el comandante, con mucho cuidado, lo puedes llevar a cualquier viaje. Ahí lo puedes desarmar un poquito, lo puedes meter en cualquier maleta. Incluso te puede entrar en el bolsillo. Eso también es uno de los pros del comandante. Otra cosa negativa, no le veo nada más negativo más allá del precio. Aunque, incluido el precio, yo creo que vale la pena. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Si tú quieres elevar en la calidad del café que vas a preparar. Si tú tienes el presupuesto y no vas a romper el banco, ni te vas a endeudar, o vas a vender tu caso, tu carro, yo sí creo que el comandante es una buena inversión. Es algo que, si tú lo cuidas, te puede durar toda la vida. Y esas son las cosas que valen la pena y, a la larga, se pagan solas. Yo creo que aquí vas a sacar muchísimas extracciones excelentes, muchos cafés memorables. Vas a tener un tema de conversación. Vas a tener todo un grupo de personas interesadas en el comandante y vas a poder hablar con ellos. Entonces, yo creo que te abre muchas puertas, pero, sobre todo, te hace tazas de café excelentes. Así que, súper recomendado. El mío lo tengo ya casi cuatro años y es una de las mejores compras que he hecho. Y de las pocas compras que lo sigo utilizando y nunca lo dejo como que guardado en una esquina, sino que lo uso continuamente todas las semanas. Entonces, es una muy, muy buena inversión. Listo. Bueno, espero que les haya gustado este episodio de Barista Mario TV. Si quieres conocer más del fascinante mundo del café, mira todos nuestros videos, suscríbete al canal, nos ayudas muchísimo si compartes este video, le pones like y si te suscribes al canal. Mira todos los videos que hemos hecho. Tenemos muchísima información sobre máquinas, equipos, cafeterías en el exterior, cafeterías aquí en Ecuador. Y si quieres aprender mucho más de café, contáctanos, escríbenos y vamos a responder absolutamente todas las preguntas que tengas. Espero que hayas disfrutado este episodio. Espero que hayas disfrutado de este review de uno de los mejores productos de café que yo he comprado. Y espero que algún día tengas tu propio comandante o si ya lo tienes, cuéntame qué tal te va, qué opinas y si estás de acuerdo con todo lo que dije. Así que nos vemos en el próximo episodio de Barista Mario TV, que les tenemos muchas sorpresas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!